Estamos de regreso, ahí estamos viendo ya mucho más clara la ciudad de Santo Domingo. Sí, ya ahí se ve la mañana totalmente clara en cielo muy azul. Eso lo hizo Leonel. Eso lo hizo. En Miami. Vamos con la entrevista, señora. Aquí tenemos en el día de hoy al licenciado Pedro Botello, quien es secretario jurídico y vicevocero del Partido Reformista Social Cristiano, diputado por ese mismo partido por la provincia de las Romanas. Bienvenido, un placer tenerte por aquí. Estaremos conversando Marjorie en Amersi Domingo y una servidora de diversos temas, particularmente la Alianza. Aunque creíamos que estábamos en tregua navideña, pero aquí nunca hay tregua en la política. El gobierno pidió tregua, pero no treguó. No treguó. Está en campaña. El gobierno pidió tregua porque yo creo que acaban de anunciar un lanzamiento formal de la candidatura del presidente de la república que yo no he visto en qué momento fue que se detuvo. O sea, todo siguió normal. El presidente siguió su campaña, su visita sorpresa. Y todo ha sido muy normal. Pero eso usted lo ve ahora porque... Buen día. Eso usted lo está viendo ahora porque está del otro lado o porque si quizá hubiese estado aliado con el PLD fuera parte del trabajo cotidiano del presidente. No, no. Siempre hemos sido categóricos. Inclusive cuando votamos en la reforma, fuimos de los pocos legisladores que tomamos turno. Y dije esta palabra. Estamos juntos, no revueltos. Vamos a votar por la reforma, no por Danilo. Y alguien boció. Vota. No, tranquilo. Yo voy a votar por la reforma. Por el restablecimiento del sistema de la elección presidencial. No por Danilo. Yo dije cinco veces, no por Danilo. Y en ese momento había... Porque somos reeleccionistas constitucionales. Pero en ese momento eso implicaba alguna diferencia práctica. No, que yo sé que en el futuro, en algún momento el partido de la reforma tiene que sacudirse del gobierno. En algún momento tiene que haber dignidad. Dignidad de los reformistas. De dejar de ser la merreí y dejar de ser la bisagra del PLD. Que pese a todos los atropellos que comete el PLD con el reformista, seguían ahí detrás del PLD. O sea, es un chornoso, vergonzoso. Veamos de todo un man, a Alexandra Izquierdo y a un grupito que todavía están ahí defendiendo al gobierno por un cheque. Tanto que Baragher hizo por ello. Tanto que el partido de la reformista le ha dado y que sigan defendiendo un cheque del gobierno. Pero eso no ha sido, para utilizar su término, la práctica consuetudinaria del partido de reformista en los últimos años. No del partido, sino de ese grupito. De ese grupito. Bueno, parecía un grupo muy amplio. Era amplio, lo único que faltan algunos cuantos que ya no están. Yo se lo puedo contar con esos 10 desde el meso grandero. ¿Y por qué sería diferente con el PRM? Porque es básicamente cambiar la bisagra de un sitio para otro. No, pues aquí nosotros... No, porque ahí le dieron más, Laura. Aquí fíjate que hay un acuerdo de dignidad, con mucha decencia. Aquí hay un acuerdo de condiciones iguales. Inclusive, ni siquiera el candidato presidencial de la alianza se ha decidido quién es. Se va a decidir en febrero. ¿Condición de iguales? O sea, que tienen la misma cantidad. El candidato de la alianza se ha decidido presidencial. No, en febrero. En febrero se decide. Con una encuesta. Con una encuesta. Y el que quede en segundo lugar... Aunque estamos conscientes, estamos conscientes, estamos conscientes de que Luis Avigadiel reúne todas las condiciones para encabezar la propuesta de la alianza. ¿Y Quique Antún? Que su líder sería este... Que nadie se cree que va a haber conflicto. No, no. Aquí estamos conscientes de que Luis Avigadiel tiene los números para ser el candidato. ¿Y Quique Antún? Su vicepresidente. ¿Y Quique Antún? Su vicepresidente. Realmente para no imponerlo desde el principio, aún sabiendo que los resultados de febrero serán esos. No, no, no. Yo diría, si no, darle la posibilidad a los reformistas de mostrar su fuerza y de recomponernos. Y de ver si colocamos a Quique Antún en la posición que debe ocurrir, sería Quique el candidato. ¿Y una vicepresidente? Sería Quique. ¿Cómo hace? Eso mismo. ¿Cómo fue? Si nosotros logramos que Quique se coloque en primer lugar, Luis Avigadiel, que lleva una ventaja muy amplia, abismal, se deja arrebatar la primera posición de Quique Antún. ¿Abismal? ¿Qué posicionamiento tiene Luis Avigadiel en estos momentos? Está en el cielo y Quique apenas comienza a subir a la tierra. ¿Pero eso es una expectativa real por la que ustedes están trabajando? Sí, es como una cosa. ¿Ustedes están trabajando con esa expectativa de que Quique pueda alzarse con la candidatura presidencial? Bueno, el Partido Reformista tiene un legado de gobierno. Nosotros tenemos obras. Muchos años. La República Dominicana completa está construida de obra por el presidente Joaquín Balaguer y el Partido Reformista. De hace más de 25 años. Son muchos los reformistas. Yo estoy seguro que en su familia hay muchos reformistas. En su familia hay muchos reformistas. Aquí en este país... Mi familia es poco relevante en esta discusión. No, no, no. Yo le digo a usted, porque yo en el Congreso, yo soy un diputado del PLD, me dice, no, pero mi abuelo era reformista, o sea, y todos detrás de sus orejas tienen el reformismo. Pero, señor Botella... En todas partes hay reformistas. Pero son los tiempos. Pero son los tiempos. Reconformir. Disculpe. La fuerza del reformista en este momento, ubicar a todos los reformistas sería de mucho Lo que pasa es que para convencer a los monopos, por tanto, ustedes van a tener que dar muchas clases de historia. Vamos, vamos... Sí, correcto, porque el PLD se ha encargado de cambiar la historia, inclusive de sacar los libros de las escuelas. Pero de nuevo, Pedro. Para dar el libro del profesor Juan Bosch, por la historia del profesor Juan Bosch, aquí a todas las escuelas le ponen Juan Bosch, a todas las calles le ponen Juan Bosch, porque aquí no hubo más nadie, solamente Juan Bosch. Pero discúlpeme, los numeritos del Partido Reformista Social Cristiano en las últimas encuestas y en las elecciones, en las últimas elecciones, no han sido unos numeritos buenos, ni lo colocan en una muy buena posición. Actualmente, ustedes manejan otros números que nosotros no sabemos y que tiene usted la esperanza de que Quique resurja y se convierta en un líder, como usted dijo, que pueda sobrepasar a Luis Abinader. No, yo no diría que Quique va a sobrepasar a Luis Abinader, pero sí digo que en este momento el Partido Reformista, desde el momento que firmó el Partido de Alianza, sobrepasó los dos dígitos. Estamos por encima de un 16 a un 17%. ¿Dónde? En las encuestas. ¿Pero en su comunidad o a nivel nacional? No, 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 a nivel nacional. ¿Y dónde podemos ver esas encuestas y manejar esos datos? Las encuestas en los partidos de la maneja interna. Usted no ve que siempre las encuestas, las encuestas que se publican son la GAR, la PEN, el CHO, los partidos manejamos estas encuestas para trabajar. Normalmente tiene un poquito más de credibilidad que las de los partidos. No, 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 lo que pasa es que se han vendido ya publicitariamente. Pedro, ¿y entonces? Se han vendido. Pedro. Para condicionar la mente. La encuesta que hace el propio partido para medirse ellos debe ser más confiable que una encuesta que hace un tercero. Correcto, porque la de nosotros es real, es para nosotros ver. Aunque política... ¿Y por qué no la publican? Porque al Partido Reformista le haría mucho bien en este momento publicar esos números. No, de manera que yo publico una encuesta mía, yo estoy en primer lugar. ¿Quién hace la encuesta? Yo, Pedro Botello. ¿Quién lo va a creer? No, no se encuesta para mí, para yo saber dónde yo estoy flojo, dónde yo estoy fuerte, para yo corregirme. Es que es un foda. Pedro, según esa encuesta... Interno. Según esa encuesta, ¿cuál es el posicionamiento de Luis Abinader y del PRM? Que yo me imagino la habrán hecho antes de llegar a esa negociación de la alianza, que de hecho, refutada un día anterior y luego precipitada de último minuto y han llegado a un tremendo arreglo. Bueno, le puedo decir que Luis Abinader... Y el presidente de la república están compitiendo de tú a tú. Solamente los que están borrachos, solamente los que están embriagados, solamente los que andan vuelto locos de poder no lo comprenden. ¿Lo van a comprender? ¿Sabes cuándo lo van a comprender? Sí. El 16 de mayo, cuando hayan concurrido las elecciones, el 15 de mayo. ¿Cuáles serían los números entonces? O sea, 50 a 50. No. Sí, 50 a 50 y Quique se queda fuera. No, no. Es que eso es lo que quiero que me... No, no, no. No, no, no. Quique no se queda fuera. No puede quedar fuera porque los votos de Luis Abinader está junto con los de Quique Andú. Ah, ah. Y todos los partidos que han entrado en la alianza. O sea, que el 16, que dice, ya se le atribuye, se le computa a Luis Abinader que llegaría a... ¿Qué número? Como el 6% del Partido Comité que se le atribuyó a Danilo Medina cuando Hipólito le ganó las elecciones. En este, en este, en el 2012, ahora, cuando Hipólito le ganó las elecciones, el 6 de nosotros... Y no eran 4 y pico, casi 5. No, 6. Reinaldo dio que era un 3. Reinaldo Párez Pérez ya que nos sacábamos un 3%. Pedro. Y nosotros sacamos un 6% y con ese 6% el Pérez D le ganó a Hipólito Mejía. ¿Y entonces con el simple... Porque Hipólito Mejía y Danilo no ganó las elecciones. El Pérez D no ganó las elecciones pasadas en 2012. Pero los aliados que lo ayudaron. Son los aliados. Ajá. Inclusive el PRD todavía aparece en la casilla número 1, fíjese usted. Sí, pero si como una gente que gana con los aliados, lo dejan ir. Pedro, ¿qué nivel de importancia le da? Sí, digo, el PRD ahora con la cara de Danilo Medina. Con la de Danilo Medina, pero un PRD totalmente en el piso. A nivel del partido reformista. No están a nivel los dos. No, no, no estamos a nivel. Sin embargo, también con la alianza se ha fortalecido mucho el partido revolucionario dominicano. Cuando andábamos doblegados a la migaja del poder, buscando carguito en el gobierno. Que fue mucho tiempo. Que duró mucho tiempo. Y ahora la migaja de la oposición. Incluyendo a Quique. Pero todo ese tiempo, esta figura que está aquí, y es el señor que está ahí, yo me mantuve diciendo, el partido tiene que sacudirse. Y ya gracias a Dios ahí se sacude. Yo me hubiese sacudido también. Y le quitamos una bizarra a la puerta. Dejemos a nuestro compañero. Una puerta con una visada no tiene problema. Gracias a la intercedencia. Una visada. Conteste solamente a la pregunta de Domingo, por favor. Tenemos que aplicar una política de género y dejar que Domingo presa. Adelante, Domingo. Pedro, usted habla de un nivel de recomposición del partido reformista. ¿Quiere eso decir que no le da ningún nivel de importancia a la disidencia del grupo que anunció que iba a mantener su respaldo a la candidatura de Danilo Medina? El grupo de más de 100 dirigentes de nombradía, que según dijo Marino Collante, él estaba representando en una rueda de prensa que ofreció. ¿No le da a usted ningún tipo de importancia a eso para considerar que no le ha hecho mella, como diría el pueblo? Pero ya usted mismo acaba de decir, de nombradía, la lista que están nombrados, ¿en qué están esas gentes? No, de nombradía, de reconocimiento. ¿Esa gentes están peleando por un proyecto político de poder o están peleando por los partidos del partido reformista? Mira, el Consejo Nacional Baraguerista. En su forma. O presidencia. En su forma. En su forma, la parte del partido reformista. Mientras están cobrando, usan el símbolo del partido, no, yo soy reformista. Los pensionados, usted reformista, no cobran. Los que están pensionados de su partido, no cobran. Todo el que es pensionado, conforme a la ley, debe cobrar. Si es conforme a la ley, ahora si la ley no lo ampara, tiene que estar por eso. Pero está igual que su compañero. ¿Usted quiere decir que un hombre como Marino Collante? Mire, hay unos jueces de la Suprema Cuarta de Justicia que están cobrando. ¿Y son de su partido? No, 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 yo le pongo un ejemplo. Y yo lo que digo sencillamente, pero señores, si la ley no lo protege, hay que trancarlo. Todo el que cumple con la ley puede cobrar su pensión. Sea quien sea, hasta yo que tuviese la de pensión, hay que pagar mi dinero, porque si yo trabajé para el Estado Dominicano, el tiempo que dice la ley, hay que pagar mi dinero, porque la ley es para todo igual, no para un reformista. Yo con una buena pensión no fuera esa política. Pedro, pero no tenían seguidores, gente como Marino Collante, que fue tanto tiempo, 25 años diputado del Partido Reformista, en las 14 provincias del Cibao, tenía o tiene una gran influencia, Alexandre Izquierdo, Modesto Guzmán, los Bogar, que anunciaron ese apoyo al presidente Danilo. Que le quiten el asunto de Proindustria y que le quiten el impostón y que convoquen un encuentro a ver cuánta gente van a llevar. ¿Sabe a quién lleva? A los que están nombrados, que le mandan una carta, obligatoriamente a todo el mundo de ahí. Como una vez hizo Franklin Almeida Ranciel, cuando era el ministro de Interior y Policía, que llenó allí el Palacio de los Deportes. Dile que te lo llene de nuevo, así es bueno llenar un palacio cuando tú tienes los súditos ahí nombrados, amenazados, vayan a la actividad. El caso de mi amigo Marino Collante, se comprende, Danilo y Marino son compadres. ¿Y Quique? ¿Y Quique no es compadre? Sí, pero Quique tiene una visión diferente. La visión de Danilo en este momento entiende que tiene que seguir al compadre. ¿Qué tiempo duró Quique en el gobierno? La visión de Quique entiende que tiene que seguir la responsabilidad que su partido le puso sobre los hombros cuando no tenía la más mínima posibilidad de ser presidente del Partido Reformista. ¿Qué tiempo duró Quique en el gobierno? Quique no tenía la más mínima posibilidad de ser el presidente del Partido Reformista. Era amable. Sin embargo, muchos clientes, oye, que esa presidencia la ganó en buena parte gracias a su compadre. Pues eso está en el pasado. ¡Ah! Y el compadre, y el compadre de Danilo Medina, que el compadre de Danilo Medina ganó gracias al 6% del Partido Reformista. Y yo, este que está aquí, Pedro Botello, yo todavía he pagado factura, factura de publicidad que yo pagué de Danilo Medina. Sin embargo, yo nunca a Danilo Medina ni le llamé ni le pedí nada. ¿Sabe por qué? Al otro día en la Romana. Después que pasó el proceso que ganamos, que el PLD tenía un 20%, no lo dije yo, no, se lo dijo Lionel Fernández en una mesa donde estaba Rogelio Genao, Quique Antún, Tony Adama, el síndico de la Romana, Osvaldo Cruz, Carlos Morales y este servidor. Dijo, en la Romana estamos mal, dijo Lionel Fernández, con la encuesta en la mano. Estamos mal. Es evidente que la alianza en la Romana no se ha concretizado, diputado dijo, no se ha concretizado. ¿Qué hay que hacer para que se concretice la alianza en la Romana en hecho, diputado? Bueno, lo primero que es que el PLD le baje la guardia al Partido Reformista, al ayuntamiento del Partido Reformista. Ahí bajan la guardia, comenzamos a trabajar y Danilo le ganó en la Romana a Hipólito. Pero, sin embargo, al otro día, a las 12 del día, cuando nos permiten una salida celebrada, nosotros llamamos como presidente del municipal y dijimos, señores, acuérdense que era una alianza política, ya se terminó aquí. Ahora vamos a trabajar para el Partido Reformista. Dejen esa gente que celebre su... ¿Cuáles son tus posibilidades de reelección? Eso es sencillamente un asunto de coherente. Pedro, tu posibilidad de reelección en la Romana, no temes tú que esa actitud crítica que mantiene contra el gobierno, no desde ahora, desde hace un tiempo, pueda el gobierno lanzar todos sus cañones para evitar que tú puedas resultar electo en la Romana. Bueno, pero el gobierno tiene muchas formas de pelear con... Uno tiene muchas formas de pelear con el gobierno. Yo te pongo el ejemplo. En Santiago se habla de que el gobierno se entró allá, de que el gobierno entró, pero yo digo, no, ya. Ahí andó poderes peleando. Ya estaba peleando el Estado del Poder Legislativo y el Estado del Poder Ejecutivo. El Estado del Poder Legislativo le ganó al Estado del Poder Ejecutivo. Con la ayuda de los... Pero también... En Santiago. En la Romana puede ser lo mismo. Se mete el Estado del Poder Ejecutivo y el poder del pueblo de la Romana. Que siempre hemos dado... Todavía nosotros apoyamos a Danilo Medina. Tres días antes decíamos que el partido no podía apartar con el PLN. Sin embargo, el primero que levantó la mano, cuando el partido proclamó de manera institucional a Danilo, fui yo, porque hice un soldado de reformita. Usted es obediente. Hice un soldado de reformita. Yo dije, no, no, no hay problema, presidente. Yo estoy integrado. Al que integré a Tony Adames, que el PLN no la dejó de cansar. Al hecho, el día de hoy, Tony Adames estaba preso en su casa. Y fue el PLN, no fue la justicia que metió a Pedro. Sí, hay muchas formas de que la justicia traen. Con la ayuda de Pedro. Y no soy independiente. Y como los propios jueces están denunciando que hay un cartel dentro de la justicia, todo se puede creer. No lo dije yo, soy Ciprián, que hay un cartel dentro de la justicia. Dijo el magistrado Ciprián, fue que lo dije yo. Dijo que hay un cartel dentro de la justicia. O sea, que eso fue una persecución política. Tony es un preso político del PLD. Y a Tony lo van a soltar después de la elección. Dicen ellos las romanas. Lo van a soltar en junio, dicen ellos las romanas. Y es que no, él no es obediente. Ellos mismos lo dicen. Pedro, pero haces referencia también a la intervención del gobierno en determinadas comunidades, pero también al Poder Ejecutivo y al gobierno le han endilgado hasta fabricar expedientes de corrupción. En este caso contra Quique, supuestamente para forzar una alianza que no se dio, pero no hemos visto ningún expediente todavía. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros advertimos en ruedas de prensa todos los rumores que vienen en el Congreso, que me decían allá mi colega diputado, lo vamos a trancar si no pacta. Mi colega me decía, lo vamos a trancar si no pacta. Y yo le decía, ah, ese es el problema entonces. Ah, ese es el problema. Ah, lo van a trancar si no pacta. Estaba tranquilo que voceen todo lo que quieran. Yo sigo voceando. Que como que ya tiene que firmarlo si no lo vamos a trancar, no vamos a nunca. Pero para trancar, como dice. Entonces nosotros hicimos una denuncia que le estaban preparando un expediente para trancarlo si no firmarlo. Y los expedientes se pueden cargar, pero. Y se le cayó el acuerdo porque ya el pueblo está empoderado. Cualquier cosa que le hagan a Quique, sabemos que es una persecución política del gobierno. Pero, perdón. Sencillamente, el descrito. Sí, a Quique Antunes. Era él el expediente. Y el expediente, ¿dónde? Y ahora lo van a hacer a Rodríguez Pimentel. No, pero eso es viejo. Sí, pero ahora se lo van a revivir. Pero eso no es ahora. Pero eso no es ahora. Pero lo van a activar ahora. Porque tiene toda la posibilidad de ser el senador de Montecristo. Ahora se lo van a activar ahora. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué la justicia toma por temporada? Es como la MED. Pero si hay eventos probatorios, sigue siendo persecución política. La MED solamente hace operativos de cargos cuando llegan a la quincena. Operativos de malvete cuando llegan a la quincena. Las cosas no pueden ser por moda, ni por temporada. Tienen que ser coherentemente, permanentemente. Pero si es un expediente, está ahí, señor diputado. Y hay que revivirlo, como usted dice. No tiene que ser ponte por alta. Ahí hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Él tiene su expediente. ¿Cuántos años hace eso? Yo quizá no había nacido, pero está ahí el expediente. Bueno, bueno. No, pues está bien. Vamos a esperar que aproveche en el momento. No es más fácil que hayan candidatos sin expediente y sin cola que se le pise. Sí, es más fácil. Pero tienen que ganarle a los que tienen cola que le pise. Si los que no tienen cola que le pise, no tienen la suficiente calidad. ¿No le preocupa al Partido Reformista tener colitas por ahí y que los expongan a eso continuamente? Si usted quiere más cola que el arte de este gobierno, de los miembros del Comité Político del PLD, de todos los multimillonarios, empresarios. Pero no le han hecho expedientes. Pero concentrémonos en estos en particular, porque usted tiene una empresa muy fecha. De dos funcionarios públicos que han sido fuertemente cuestionados en la justicia. ¿Cuáles son ellos? Oh, Tony y Rodríguez Pimentel. Tony Adames. Sí, sí. Tony Adames, el mejor síndico que ha pasado por la Romana. ¿Y por qué está preso domiciliario? ¿Por qué? O porque un preso político del PLD. Y le apuesta a usted que un tribunal, Tony Adames, sale de canadá. O sea, déjeme entender. Siendo ustedes aliados, ustedes se dejaron meter a un alcalde como preso político y siguieron siendo aliados. Y siguieron aliados. No. Entonces ahora ya no son aliados. Ya son aliados. Fuimos aliados antes. Oiga bien. Yo no entiendo. Bajan en la guardia, síndico de la Romana. Le bajan en la guardia. Yo no entiendo. Fuimos aliados dando las elecciones. ¿Y después qué ganamos las elecciones? Porque déjeme decirle, yo Tony estuviera muy preocupada. Oiga. Porque si yo fuera Tony y mi partido me deja meter preso por temas exclusivamente políticos y sigue todo el mundo junto y contento tres años después, tres años y medio después, yo estuviera muy preocupada si yo fuera Tony. Y yo también. Y seguro. Carlos Morales es el canciller de la República. Cuando le agarraron preso, Carlos Morales es el canciller de la República. Pero acuérdese, acuérdese de que la alianza con el PRD no se dio, no en defensa de Tony. No. Se dio porque no se le dio lo que estaban pidiendo. ¿Cuánto? O sea que si se lo hubieran dado, todos ya estuvieran juntos. Pero estamos pidiendo ahora que el PRD no tiene nada que dar. No porque ya se lo dio todo al PRD que comenzó antes. No, tampoco. O se lo dio a Moda. Al PRD no le dio nada tampoco. A Moda le dio un nombramiento en bienes nacionales. ¿Qué le dio el PRD al PRD? Dígame, ¿qué le dio? No, no, vamos a contar con un error. Pero espérese, yo no voy a ir de mi lugar, que esté bien, si no me van a ganar. Vamos a ver qué le dio, vamos a ver. ¿Cuántas senadurías le dio el PRD al PRD? No, porque no tenía senaduría. Pero, pero, perdón, ¿cuántas candidaturas? Pero vamos a un ejercicio práctico. Porque no estamos repartiendo senadurías, estamos repartiendo candidaturas. Pero vamos a un ejercicio práctico. Ok, ¿cuántas posiciones de candidatura le dio? Vamos a ver, ¿cuántas senadurías le dieron? Pero es que no le puede a senadurías porque no tenía senadurías. Vamos a un ejercicio práctico. ¿Y ustedes cuántas senadurías tienen ganada y van a ganar? Nosotros, 14. ¿Que van a ganar? Sí. Porque un proceso de negociación para las 14 van a ganar. Y el día 16 de mayo, ¿usted quiere invitarme al programa? Es un condado de factibilidad. No es el 16, pero vamos a dejar eso en la agenda. No, el 16 no. El día 15, el lunes. El lunes. El lunes, el 16, el lunes. El domingo 15 son las elecciones. Sí, el lunes 16. Vamos a dejar una agenda. Vamos a dejar una agenda. Claro, lo único que para las alianzas, esos numeritos se calculan con anticipación. Se nos ha costado el tiempo, señor. Correcto. Ahora, yo le digo una cosa. Los que están embriagados del poder del PLD, se van a dar cuenta, cuando se les pase la Juma el 16, porque señores, miren, coge a Leonel Fernández y a los Leonelites, y a arrinconarlo, como lo tiene este gobierno arrinconado. Como lo hicieron a Danilo en su tiempo. Exactamente. Danilo está haciendo a Leonel lo mismo que Leonel le hizo a él. Tiene razón. Es correcto. ¿Y Leonel de qué escuela? Eso mismo es. ¿Y de qué escuela es Leonel Fernández? De Juan Bosch. Ah, nada más. Ahora, ¿verdad? De Juan Bosch. Y cuando ustedes se aliaron, él no era un pichón de Balaguer. ¿Quién dijo? Lo mismo, reformista. Ahora, pues, vamos a sentarlo. Ahora, ahora, vamos a sentarlo. A Pedro Botello le combinó la alianza con el PRM y no con el PLD. No, si tú supieras que a mí me convenía más con el PLD. En términos personal, me convenía más. ¿Sabes por qué? Miren, el 16 de yo no. No, no, díganme por aquí. El 16 llegó al tener un año. Señores, hemos llegado al final, lamentablemente. Nos quedaremos con la información fuera de cámara. Despedimos a Pedro Botello. Y con el compromiso de la siguiente entrevista, el 16. De contar las 14 senadurías. 14 senadurías. Señores, despedimos a Pedro Botello. Despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Mira, 14. Sí.